El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana deberá aprobar reglas claras para regular el funcionamiento de las casas del estudiante, señaló el rector Salvador Jara. El Consejo tiene que aprobar un reglamento muy básico, por ejemplo, que sean estudiantes, dos, que no reprueben, que tengan todas sus materias aprobadas, tres, que requieran la beca, que sean de escasos recursos y que se pueda hacer una investigación socioeconómica sobre eso. Los moradores de las casas del estudiante hoy son sensibles de la necesidad de actualizar la norma bajo la cual se rigen esos albergues. Lo más importante es que ellos creo que se están convenciendo de que por el bien de su seguridad incluso y de la permanencia de las casas sí tenemos que transparentar los recursos. El rector Nicolaita indicó que se mantiene el diálogo con los integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y con los del resto de las casas del estudiante para avanzar en la regulación de los albergues. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.